Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Bovino y estoy feliz de estar el día de hoy con ustedes. Justamente se acerca el Día del Niño y los ángeles nos ayudan a reencontrarnos con nuestro niño interior. Los ángeles tienen un especial afecto por los niños, justamente porque a esa edad, cuando somos niños, cuando estamos en nuestra primera infancia, es cuando tenemos más necesidad de ellos, es cuando estamos recibiendo quizás las lecciones que vinimos a aprender, las lecciones que vinimos a obtener en esta tierra, las primeras lecciones, y que son lecciones que muchas veces nos dolieron o que nos lastimaron y que nos hicieron sentir chiquitos y vulnerables. Entonces, los ángeles estuvieron con nosotros en ese momento, llenándonos de amor, de contención, de apoyo, abrazándonos, es cuando más estuvieron cerca de nosotros. No quiere decir que hoy no estén cerca de nosotros, siguen estando cerca, sin embargo, en ese momento estuvieron todavía más cerca de nosotros. Si tuviéramos la capacidad de recordar con claridad lo que vivimos cuando éramos niños, nos daríamos cuenta que los ángeles siempre estuvieron con nosotros, siempre estuvieron cerquita y nos acompañaron en esos momentos en que no nos sentíamos capaces de lograr las cosas, en que nos sentíamos infelices porque nos regañaron, o cuando nos sentimos rechazados, abandonados, abusados, por lo que sea que haya sucedido en nuestra historia, los ángeles fueron los que estuvieron cerca de nosotros, ayudándonos a crear estas estrategias que nos mantuvieron a salvo. Los ángeles, en nuestra infancia, se disfrazaron de amigos imaginarios, y fueron ellos los que nos acompañaron en nuestras horas de juego, en la escuela, cuando no podíamos dormir porque creíamos que había un monstruo abajo de la cama, y también quizás los momentos en que estuvimos como en peligro, cuando nos caímos del árbol y no nos pasó nada, o cuando íbamos a tener ese terrible accidente en la patineta y algo nos detuvo de repente. Los ángeles nos ayudaron seguramente en la escuela, seguramente nos soplaron las respuestas para el examen de matemáticas, y seguramente nos salvaron de que nos cacharan copiando en alguna ocasión. Estoy segura de que nos ayudaron en innumerables ocasiones, y yo en particular estoy segura de que gracias a los ángeles pasé varias materias. Los ángeles estuvieron junto a ti en todas tus primeras veces, el primer paso que diste, tu primer sentón, quizás la primera palabra que dijiste, también estuvieron en tu primer día de clases, en tu primer regaño, y por qué no, ya que estabas más grande, la primera vez que te enamoraste y en tu primer beso. Y estoy segura de que los ángeles estuvieron ahí ayudándonos a dar ese paso tan importante para crecer, para poder ser cada día mejores, para lograr esa meta que nos habíamos propuesto y que no nos animábamos a lograr. Los ángeles estuvieron junto a nosotros siempre que tuvimos miedo, haciéndonos sentir seguros y protegidos. Hoy los ángeles te piden que recuerdes a ese niño o esa niña hermosa que eras, y que aún vive en tu corazón, y que al igual que ellos, festejes, festejes a ese niño, lo celebres en este Día del Niño, lo llenes de amor incondicional, y lo abraces con todas, todas tus fuerzas para hacerlo sentir contenido y amado. De la misma manera, los ángeles hoy nos piden que celebremos a los niños que tenemos a nuestro alrededor, y que les recordemos a esos niños hermosos que pueden ser nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros alumnos, quien sea que tengas cerca de ti, que les recuerdes que tienen ángeles, que siempre están con ellos, que los van a estar ayudando en todas las circunstancias de su vida, y que son los que los contienen, los abrazan, los aman, los protegen en momentos en que se sienten vulnerables y en peligro. Bueno, con esto los dejo, les deseo un feliz Día del Niño a todos los que están viendo este video, y les deseo una semana llena de ángeles, llena de luz, llena de diversión, llena de amor incondicional, llena de lindos recuerdos. Que tengan una gran semana.